No sé Si el mundo se te siempre Pero yo Lo veo diferente Cuando tú estás No sé Si me llego en la luna Y entro yo De noche de oscura Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me quedo nada No me quedo nada Por eso me llamo Me llamo Me llamo Me llamo de ser No me llamo de ser No me llamo de ser Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura ¡Gracias!